Es un Cali, Cali Me acerqué hasta la radio para realizar la nota Y escuché esa canción que escribí para la otra La otra que siempre me espera Sin pedirme nada cambió Tan solo un rato de amor Sin reproches, sin horarios Oiga señor locutor Esta canción es distinta La escribí para un amor La dueña de mi sonrisa Pero ella ya tiene dueño Yo también estoy casado Y los que no nos comprenden Dicen que esto es un pecado ¿Por qué le llaman a la otra? Mis amigos y la gente Si verla me hace tan bien Y mi corazón no miente Lo que nunca se enteró El que me hizo la nota Que su mujer es mi amante La que le llaman la otra A ver Sé que esto es un pecado Pero si debo morir Déjame hacerlo a tu lado ¿Ok? Oiga señor locutor Esta canción es distinta La escribí para un amor La dueña de mi sonrisa Pero ella ya tiene dueño Yo también estoy casado Y los que no nos comprenden Dicen que esto es un pecado ¿Por qué le llaman a la otra? Mis amigos y la gente Si verla me hace tan bien Y mi corazón no miente Lo que nunca se enteró El que me hizo la nota Que su mujer es mi amante La que le llaman la otra 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 Que su mujer es mi amante La que le llaman la otra La que le llaman la otra Yo también estoy casado Y los que me hizo la nota